Ana Estrada se convirtió en la primera persona a la que el Estado peruano le aprobó la eutanasia. Murió este domingo a sus 47 años mediante un procedimiento médico y padecía una enfermedad degenerativa progresiva. Según comunicó su abogada, Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. Estrada sufría desde los 12 años polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial. En los últimos años fue el símbolo de la eutanasia en Perú, puesto que fue una de las primeras en abrir su debate en la sociedad. En un comunicado, su familia aseguró que partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz y que la acompañaron en su lucha, que fue una batalla legal que empezó en 2019. Añadieron que ella se convirtió en el rostro de esta justa causa, que se propone defender la dignidad de principio a fin y también la libertad de decidir sobre sus vidas y sus cuerpos.